Tengo una novedad increíble para ustedes, volvió el 2x1 a Simple City, del 1 al 20 de marzo hay tiempo todavía, pero apúrense, llevas 2 y pagas 1 en productos seleccionados de cuidado personal, cuidado de la piel, maquillaje y mucho más. Y como si fuera poco, podés comprar online y retirarlo en 24 horas en tu local más cercano. Métete ya, simplecity.com.ar y conoce todo lo que tienen para vos. Simple City, un lugar para elegir. Hola Ronnie, hola chicas, quiero participar por el telo. Yo con mi marido garchoteábamos en el taller de costura y trabajábamos ya cuando se iban las demás costureras. Nos quedábamos limpiando el taller y ahí meta y ponga, meta y ponga. Ayer cumplimos 13 años juntos y un peque de 5 años. No, no me esperes, pero te están confirmando el sofá que hasta ahora van funcionando re bien. Como bien el laburo, eh. Eso que yo siempre digo, hermana, te vas a separar porque es obvio, después es un señor con una mancha de tú con la musculosa, pero te cambia de laburo y conseguís otro chongo. Esa es la moraleja, a ver, ¿quién da más? Esperá, bancame un segundo negro que tengo un mensaje de Susana que me dice, te estoy escuchando Ronnie, yo tengo 76 años, cobro 145 mil pesos de jubilación. O sea, ¿qué? Estás en el horno. Sí, sí, sí. Y obvio que para vivir medianamente bien, hace 40 años que todavía trabajo. Ay, por favor. Es que no te podés jubilar en este país. No. Perdón. Hola, chicos, buenas tardes. A mí me pasó en realidad también con una compañera del trabajo que me vino a hablar de otra compañera de que le parecía que yo era atractivo y toda la historia. Y resulta que al final me terminé enganchando con ella. Y bueno, duró un tiempito largo, la verdad. Los dos estábamos en pareja, pero funcionó durante un tiempo lindo. Bien. Qué hermoso. Me gusta, amantes que funcionan. Me gusta hablarle a una de mi amicha es divina y te lo terminé con yo. Es que esa es siempre, ¿viste? Mandás alguna que le tire la indirecta. Qué difícil es todo eso, ¿eh? Qué difícil. Un laburo. Sofa, si un día estamos solteras, vamos juntas. Sí, las dos juntas. Yo voy, le hablo de Sofa y después termino a ver si puedo hablar yo. Sofa sale mucho a putanear con Vicky. Debería sumarte. Bueno, ahora yo estoy en otra, pero bueno. Beba, igual que dejá de salir por estar en pareja, ¿no? Vamos a dar una putivuelta. No, pero putivuelta ya no. Eso soy de la persona grande. Arroba Tania Web, memes. Algún día voy a contar cómo era la putivuelta cuando yo era chico. Cuando entrábamos a la disco. No, dale, no la dejes explicando. El túnel. No, no, nunca. Yo no soy del túnel. Ah, ¿en serio? Pero ¿cuál es el túnel? ¿En qué época? A ver, hablen más acá. Explicale qué es el túnel. El túnel 15 años, ponerle una cosa así, un boliche muy conocido. El túnel era una parte de un boliche, luces, música, jajaja, jiji, y una parte totalmente oscura, donde es, desde que empieza hasta que termina, un libertineje absoluto totalmente a oscuras, donde pasan cosas sin ver. Donde la gente garchetea. Sin ver, prácticamente. Y vas avanzando y pasan cosas. Y gente que te ilumina con el encendedor. Porque la gracia del túnel es que no se ve. Vos podés recibir, dar, recibir, dar, sin saber. A mí nunca me gustó lo grupal. Claro. Yo necesito ser yo la estrella. Es romántico, que sos quien soporta. No, no es romántico. Entonces tenés trastorno narcisista. Egoísta. Narcisista. Mi chota es solo para una persona. Ay, qué pesca. Mi cuerpo es tuyo, mi amor. En la estrella, pero con remera, en bolas y en remera. Con la remera puesta. Pero, ¿qué es la puta y vuelta para Ronnie? No, no. Cómo entrábamos, cómo llegábamos todos juntos a las discotecas. En ese momento, los ochenta, ¿no? Y cada uno iba para... Llegábamos y nos abríamos. Como un ejército. Como un ejército. Y nos encontraba por otro lado. Y nos pasábamos la data y al revés. Chish. Otro vez. Genial. Genial. Negro, creo. Muy buenas tardes. Tania. Sofa hermosa. Excelentísimo Ronnie. Javier del Viso. Bueno, me hicieron acordar algo de mi hijo. Buentú. Tenía diecinueve, veinte años. Laburaba en el supermercado de línea francesa. Sí. En Boulognes. Y allá los pañales se apilaban con torres. Eran gigantescos y era un sector muy grande de pañales. Me acuerdo que la repositora de ahí me llevaba como veinticinco años, pero era una milf terrible. Y me acuerdo de haber tenido el mejor polvo arriba de esos pañales. Aguante la pop. Vos eras un colágeno. Bien. Antes no se sabía, pero vos eras un del colágeno de allí. Pero arriba del pañal me mató porque claro, te amortiza. Y absorbe. Absorbe, no queda nada. Qué hermoso. Se limpito. Limpito y lampiño. Escuchen este porque me encantó. Yo cocinera en uno de los pisos de las torres de Le Parc de Palermo. Sí. El mantenimiento del edificio. Uy, qué buena onda. Ay, qué lejos. O sea, cocinera y mantenimiento. Mirada va, mirada viene. Terminábamos comiendo en los entrepisos donde se ponen los residuos. Y era espectacular garchotear de parados. Él me mandaba mensaje cuando estaba por subir. Yo salía, entre comillas, a sacar la basura. Y teníamos chiqui chiqui. Así me pone. De pasión. Era excelente. La adrenalina y todo. Ay, qué lindo. No pone nombre. Anónimo. Tampoco sabemos si siguen juntos, pero pasaron bomba. Claro, esa es la que va. Santero, Sacán, Nicol Cribal. A mí consigna la doy. Bueno, cuando yo estuve en Bello y Esbelto, trabajaba ahí en Palermo, un local de ropa de muchos como puestitos. Nada. O sea, la encargada me tiraba a onda, me tiraba a onda, pero nunca concretaba nada. Después me comí a la vendedora y terminamos después los tres fiestados. Igual, después se pudrió todo y parte de la ura. Pero eso es lo que me tiraba. Y sí, viste, en grupo es complicado. Hay un tema de virus, el probador. Sí, por favor. ¿Cuál es? Un temazo. Se centró al probador. La mini falda. Un temazo. Ah, no sé cuál es. Ay, no, qué bueno. Hola, Ronnie, Sofa y Tania. Ahí estás, ahí estás durando, me encantó. Sentíla, vivíla, disfrútala. Temazo. Ay, agarro la mini falda. Luego la calzó. Ay, tú que me la puedo tanto. Hay que guiar la letra. Llamo al vendedor. Está buenísimo, escuchá. Quiso que le dé un consejo. ¿Cómo me queda, bebé? No te caes. Era viejo. ¿Cómo le hizo? ¿Así? Es muy apretado. Está muy apretado. Ahora vamos a hacerlo en el mío. Ay, bonito, bonito. ¿Me queda bien? Eh, negro. Hola, Ronnie. Ay, qué caldo. ¿Cómo están? Nunca veo. Bueno, yo no tuve un romance de oficina, pero estoy 100% segura de que mi ex sí lo tenía. Con la boludita de la empresa. Uy, Dios. Con la boludita compañera de oficina de la que todos se burlaban, se reían y no sé cuántas cosas más. Porque nos separamos y al tiempito blanqueó su relación con ella. Así que imagino que tan boludita no era. Mi nombre es Natalia. Qué vulva protuberante tenés. Esa protuberante. Si no vieron YouTube, se joden. Sí, se joden, chicos. Por favor, atención porque tenemos premios. Vamos a estar jugando. En un rato vamos a estar jugando, por supuesto. Hay cena para dos personas en Bound Cerveza Artesanal. Bound, sinónimo de calidad. Locales con una estética súper atractiva. Hoy les contamos que abren una sucursal en San Telmo, en Defensa de Estados Unidos, donde se pueden degustar increíbles cervezas, el nuevo Gin Tonic, y acompañar todo con la mejor gastronomía. Los siguen en Instagram, en arroba Bound San Telmo. 11-64-04-101-5. Se anotan, ponen Quiero Jugar y juegan. Y es otra noche llorándote. Y son las cosas que no dije. Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte. Me está matando no poder tenerte. Y duele, y no te miento, duele, y no te miento, duele, y es otra noche llorándote. Y son las cosas que no dije. Y sé que el tiempo no me deja, me ir, no me deja verte. Me está matando no poder tenerte. Y duele, y no te miento, duele, y que somos tal para cual tú, no puedes negarlo. Siente lo mismo que yo, así que dale mambo. Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todo tu reclamo. Aló, tú me tienes psych, psych, psycho. Luzco pa' arriba, papi, luzco pa' abajo. Busco la salida, no encuentro nada más. Solo sabes la luna dónde quiero llegar. Y es otra, otra noche que paso pensando que tú me estarás con la otra. Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa. Y te juro que el peso no me lo quita nadie. Y es otra noche llorándote. Y son las cosas que no dije. Y sé que el tiempo no me deja y no me deja verte. Me está matando no poder tenerte. Y duele, y no te miento, duele. Los Ángeles, Azule. Y es otra noche llorándote. Y son las cosas que no dije. Y sé que el tiempo no me deja y no me deja verte. Me está matando no poder tenerte. Y duele, y no te miento, duele. De Iztapalapa, para el mundo. Hasta las dieciséis. Escuchás a Ronnie Arias. Ronnie Arias. Hay que seguir trabajando. En ciento uno cinco. En ciento uno cinco. La pop. Hola a todos, soy Pia Jo. Y cuando no estoy trabajando en la tele, me encanta disfrutar del buen cine. ¿En dónde? En Cines Multiplex. En Cines Multiplex te esperamos todos los días. Con una promo de precios bajos y amigables. Más info en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas preferidas. Compramos unos alfajores para llevar. Yo quiero los de dulce de leche. Ok, yo voy con los tortitas. Hagamos una cosa, que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo. Dale, me viene como anillito al dedo. Aliados de la merienda. Aliados de tu bolsillo. Terrabuzzi. Clásicos que convienen. En Neumen. Además de comprar tu segundo neumático con un 80% de descuento, lo haces con promociones increíbles. Podés acceder al mejor precio de contado en hasta seis cuotas sin interés. Ingresá en neumen.ar o visitanos en cualquiera de nuestros 40 Performance Center y conoce todas las promociones bancarias y otros beneficios increíbles que tenemos para vos. Vení a Neumen. Profesionales, rodando junto a vos. ¿Hambre de promos? Probá la Wow Box de KFC. Un sándwich y un strip 100% pechuga. Papas y gaseosa por solo 2.950 pesos. KFC. Promos para chuparse los dedos. Radiopop.fm. La web. De la pop. Si utilizás bicarbonato de sodio, podés contar con EWE. Bicarbonato de sodio EWE. 100% calidad medicinal. Bicarbonato de sodio EWE. 100% garantizado. Bicarbonato de sodio EWE. Es 100% para vos. Activa Personal Fibra en tu casa. Activa Internet 100 megas a 12.059 pesos por mes. Más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Activa más velocidad y entretenimiento. Llama ahora al 0800-199-7775. No lo pienses más. Es conexión total. Personal Flow. Más información en personal.com.ar. ¿Sabes por qué es mejor un suave estar? Porque tu colchón y tus sueños duran mucho más. Suave estar. Colchones y somiers. Volvemos al cole con el super fin de semana Coto. Hasta el miércoles tenés 30% de descuento más 3 cuotas sin interés en productos seleccionados de librería. Y 50% de descuento en un pago en indumentaria colegial seleccionada. También encontralas en Coto Digital. La tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del super de Argentina. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar. Hasta las 16. Escuchás. Parada. En 101.5. La Bob. No New Year's Day. To celebrate. No chocolate covered. Can be hard to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain. No flowers bloom. No wedding Saturday within the month of June. But what it is, is something true, made up of these three words that I must say to you. I just call to say to you. I just call to say I love you. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. No summer's high. No warm July. No warm July. No harvest moon to light. ¡Suscríbete al canal! No giving thanks to all the Christmas joy you bring But what it is, the awesome moon To fill your heart like no three words could ever do I just called to say I love you I just called to say how much I care about you I just called to say I love you And I mean it from the bottom of my heart I just called to say I love you I just called to say how much I care about you I just called to say I love you And I need you from the bottom of my heart Ay me Hicimos cambio de operador, bienvenido, gracias por venir a cubrirnos Se ríe el hijo de puta Porque no le queda otra, no es que vino porque quería Llegó el momento de jugar y voy a saludar a Claudia Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están chicas? Muy bien, ¿cómo andás? Bien, todo bien Contame un poco de tu vida, ¿qué haces? ¿Cuántos años tenés si querés? ¿Estás garchando, no estás garchando? Sí, sí, más o menos Más o menos, y sí, como todos Como todos De verdad, ¿viste? Sí, de qué vivís Andado dormido ¿Eh? ¿De qué vivís? ¿De qué vivís? Estoy trabajando Ah, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Sí, sí ¿Te alcanza? ¿Es todo un quilombo? Sí, sí, dentro de todo me alcanza Pero bueno, somos tres personas grandes en mi casa, así que Bien Alcanza, digamos Uno se puede limitar a determinadas cosas Está muy bien Entonces, cuando hay criatura es medio difícil Sí, sobre todo Es 29 años, me preguntas qué edad Sí, pero sobre todo cuando hay chicos escolarizados Sí, sí Que tenés un montón de gastos extras Bueno, de hecho, tengo mi hija mayor que está separada, vive delante de mi casa, en otra casa, con dos chicos Y bueno, hay que ayudarla Es un delirio Un delirio todo Claudita, bancame, que saludamos a Romina, ¿te parece? Dale, dale Hola, Romy Hola, Rony, ¿cómo andan todos? Muy bien, contanos de vos Bueno, soy Romy, soy de Aedo, tengo 42 años, madre de tres Ups Y emprendedora Igual son 25 años Ah Veintitrés Ah Veintitrés Ah Veintitrés Van a tener que elegir madrinas Por un lado, Claudia va a elegir primero que entró primero Claudia, ¿con quién jugás? ¿Con Sofa o con Tania? Hasta luego Hasta luego Hasta luego Se murió Claudia Contestar por cierto o por Sanata Y la pregunta dice así La película La película, el club de la pelea, se estrenó en el año 1999 ¿Esto es cierto o es Sanata, amiga? Me suena a Sanata Ay, ve, veintitrés Ay, veintitrés Tranquila, recién arrancamos Bueno, sí Romy, atención, pregunta número uno Bueno La película Matrix, la dirigieron los hermanos Coen, ¿cierto? O Sanata Cierto Sanata Error Vamos, Claudita Vamos, Claudita, venimos bien La pregunta número dos Vamos, vamos La planta, espada de San Jorge, barra lengua de suegra, en verdad se llama singonio ¿Esto es cierto o es Sanata? Cierto Pero, Claudia, la apunta, vamos No Por Dios Es Sanata El nombre es Sansevieria Sansevieria Ahí está, la jardinera Crece en todos lados, no le das agua, la pones en la oscuridad Al fondo de un consultorio y te crece igual Bien, vamos con Romy La necesito La número dos La planta costilla de Adán, en verdad se llama monstera deliciosa ¿Cierto o Sanata? Cierto Es cierto, no, pará, es cierto, es cierto Es cierto, chicos, chicos, es cierto Nos equivocamos acá, pero no te preocupes Es cierto, te la tomamos como cierta Vamos con Claudia No te calenté, Romy, no te calenté No me calienta, no me calienta Te solapea, Romy Está re tranquila Te manda a vivir sola Claro Vamos, Claudita querida, que no me caiga Dale, dale, dale La velocidad máxima en autopistas es de 130 kilómetros por hora ¿Esto es cierto o es Sanata? Es Sanata Es Sanata Es la puta madre Pobre Claudia, ya está Chicos, hay que decir en este momento que Romy es la ganadora del juego del día de hoy Muy bien, Romy, fuerte Gracias, gracias, gracias Gracias, Romy Bien, Claudita Gracias, Claudia Malas cortes Mis hijos Dale Un beso a tus hijos Se lleva la cena para dos personas, eh En Baum Cerveza Artesanal Se la lleva Romy, que contestó bien el cierto Sanata del día de hoy Besos, chicas Besos, gracias, chau, chau Gracias por escucharnos Chao ¿Se fueron? Ay, menos mal Ay, por favor, Horacio 9 Un beso aторы 1, 2 1, 2 1, 2 3 fin ¡Gracias! 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 La batería es Williard Tu batería es Williard Todavía no tenés Movistar Prepago Con tu primera recarga de tan solo 500 pesos Tenés 4 GB de regalo Más mil pesos de crédito Y WhatsApp gratis Todo por 30 días Subite a la línea Movistar Prepago Pedí tu chip al mejor precio ¿Qué estás esperando? Movistar con todo Más info en movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra alta bienvenida Activa Personal Fibra en tu casa Activa Internet 100 MB a 12.059 pesos por mes Más Flow Flex sin cargo por 3 meses Activa más velocidad y entretenimiento Llama ahora al 0800-199-7775 No lo pienses más Es conexión total Personal Flow Más información en personal.com.ar BBVA te trae La Caja Mágica Reviví toda la magia de Disney en un solo musical Últimas semanas Despedida el 31 de marzo en el Teatro Opera Entradas en venta en Ticketek O en Disney en la caja mágica.com Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas sin interés Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar El modo casino es el modo Betano Registrate ahora y obtené un bono de bienvenida Del 100% de hasta 125.000 pesos Betano El juego comienza ahora Para mayores de 18 años Juega con responsabilidad Disponible solo en la provincia de Buenos Aires Con la app Carrefour tenés beneficios exclusivos Podés elegir tu producto favorito del mes Enterarte un día antes de las promociones Tener cupones de descuento pensados para vos Y mucho más Con la app Carrefour SIP Sin la app, NOP Descargala Para más información ver términos y condiciones en la app Con carrefour.com.ar Tomás Schneider Alguien como vos que en verano Tomás Schneider Porque Tomás Schneider Ese es donde estés Tomás Schneider En verano Deber con moderación prohibida Subenta a menores de 18 años Super fin de semana coto Hasta el miércoles Tenés 20% de descuento Más 6 cuotas sin interés En productos seleccionados de Electro Y 25% de descuento Más 6 cuotas sin interés En productos seleccionados de aire acondicionado Top House Microondas THS Y pequeños electros También encontrarlas en Coto Digital La tienda online Número 1 de alimentos Bebidas y productos del súper de Argentina Coto Aplican exclusiones Para más información consulte en www.coto.com.ar En un toque De alegre el día Ronnie En ciento uno cinco Sanata En la pop Digámoslo y que se sienta la piel Aquella noche nada salió muy bien Quisiste dar un paseo con él Que mala idea salgo donde yo esté No nos tenemos ni un poco de amor Y sin embargo esto no se terminó Y ahora pasamos de mal a peor Y si hoy te veo con él los mato a los dos Es un decir No es literal Pero quisiera hacerlo en realidad Los celos ya Son para mí Algo difícil de llevar Mentía Cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos En términos buenos Vuelvo con mi vida Soy igual mi perdedor Y ahora que sigo Toda hora Tengo que saber Con quién estás Me enamoré positivo Y se volví adictivo Y yo pensé que a mí No me podía pasar Oh no No me podía pasar No me podía pasar Quiero tenerte Conmigo otra vez Y si te tengo Sé que te dejaré Hay algo en ti Que nunca aguantaré Y es eso mismo Lo que me hace volver Quisiera verte Y pararte Pensar Con quién estuviste La noche anterior Ya tengo que poder disimular Ya tengo que poder disimular Verte con otro Y no tratarte peor ¿Cómo lo ves? Como lo ves Nada cambió Desde ese día Que nos separó Te seguiré Me humillaré Por el momento Eso que haré Mentía Cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos En términos buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Soy buen perdedor Y ahora Que sigo Toda hora Tengo que saber Con quién estás No hay nada positivo Se vuelve adictivo Yo pensé Que a mí No me podía pasar Mentía Cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos Nos separaremos En términos buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Y ahora Que sigo Toda hora Tengo que saber Con quién estás No hay nada positivo Se vuelve adictivo Yo pensé Que a mí No me podía pasar No hay nada positivo Y se vuelve adictivo Y yo pensé Que a mí No me podía pasar 57 minutos pasaron De las 14 horas La temperatura 23 grados Ocho décimas Tenemos en Sanata Estaría bueno Si tenés la posibilidad De acercarte a YouTube Estamos en YouTube Pop Radio 101.5 La presencia De uno de los pasteleros Del momento De la República Argentina ¿Por qué vino? Te voy a contar El día que estuve En el programa De Juana Viale En Canal 13 Al final del programa Sirvieron Un postre espectacular De mango Entonces yo dije Bueno ¿Quién lo preparó? Fui a hablar con Jimena Monteverde Y me dice No papito Yo ahí no hice nada El postre lo preparó Joaquín Pantuso Y está el deciso Bienvenido Bienvenido Joaquín Habla el micrófono Hijo de puta Bueno ya sé Pero yo no soy Yo no soy pastelero Y sé que tengo que medir Las cosas Contanos Joaquín Cuánto hace que sos pastelero Y cómo naces Hace casi dos años Que sos pastelero Ah muy poquito Sí Trabajé toda la vida De camarero Pasé por pizzería Restaurante ¿Cuántos días tenés? 32 Y hace Cuando abrí Jacarta Que lo abrí en plena pandemia Hace tres años Y medio Ahí empecé a Entrar en el mundo De la pastelería Necesitaba vender Dije A ver cómo hago un budín Cómo hago un bizcochuelo Y ahí empecé ¿Es verdad que es Lo más difícil De toda la cocina Hacer pastelería? Eso dicen Le digo a las chicas Que se metan Que no es mi entrevista Dicen que la veo Como loca Tania Que quiere Quiere comer Porque acá arriba Hay un montón de cosas Espectaculares Yo soy más del salame Pero ahora veo que Acá hay cositas Como mezclador Está muy de moda El otro día hablábamos De los alfajores con sal Hay mucha moda De Agregues Esto tiene Albaca Por ejemplo Chocolate blanco y albahaca Claro Quiero probar ya Vamos a Antes de probar esto Que lo vamos a hacer En la segunda salida Vamos a charlar un poquito Con Joaquín ¿Le preparan los postres A la reina de la televisión? Sí ¿Cómo es? No lo podía creer Habla al micrófono No lo podía creer En ese momento Cuando me invitaron ¿Cómo es Mirta? ¿Y cómo llegás A ser parte De la mesaza de Mirta? Rapidísimo Sí, muy rápido La verdad que muy rápido Gracias a Jimena Es que Jimena Es un todo terreno Hice un evento De pastelería En el local Y vino de invitada Le gustó lo que hacía Y bueno Me dio la oportunidad De mostrar lo que hago En el programa de Juana Y de la Mirta Ay, qué nervio ¿Vos le hiciste la torta Del cumpleaños 1500 A Mirta? No, no, ese no Ese le hizo la colo ¿Ese le hizo la colo? Ese le hizo la colo, sí ¿Te dio un poco de celos? No, no Para nada ¿Por qué no lo hago yo? Si yo le preparo Todo lo que Para nada ¿La señora come algo De lo que preparás? Sí, lo pruebo O no te mastica nada ¿Qué te dice? No, le gustó Me dijo que le gustó mucho El postre que fue este Este verde Está con la flor Ok Es el que le hice a Mirta Sí ¿Es más del chocolate Mirta O es más así Es más de lo dulce De la vainilla Más tranca Más caramel Sí, me suena más Y Juana me suena más chocolate Y más dulce de leche Chorreando chocolate Y más bajonera Sí, de esa Más de la fruta Más de la fruta De mango Para el ganache Es lo que tiene Lo que hay acá Es el nombre Claro ¿Y es lo que le gusta más Lo que le gusta más a Mirta? Claro Le gusta más la ganache Las mousse Claro Con lo que sea Más crema ¿Qué es lo que más te costó aprender? Esto de las frutas Esto de las frutas Me costó mucho Porque si vos lo estás viendo YouTube Trajo una frutilla Unos arándanos Una manzana Un limón Después hay dos margaritas Como si fueran Dos manzanas verdes Mirá, es verdad ¿Y este qué es? Este es un mini gato Una mini torta Sí Es un flan Relleno de frambuesa Y un biscuit O bizcochuelo De oliva ¿Quién está En el Switcher Master? No está Julita Está Belu Belu, mirá Es esta A ver Velo ahí Si te podés hacer un zoom Como una coronita parece Es preciosa ¿Qué ingredientes tiene esta torta Que estamos viendo? Es un flan De vainilla Sí Lleva las vainas de vainilla No esencia No, sí La chaucha La chaucha Exactamente Y tiene un centro de frambuesa Y un biscuit O bizcochuelo De oliva Mirá De aceite A ver Belu Mirá La voy a partir Para que se vea Como es por dentro Porque mini torta En YouTube creo que Se aprecia menos Pero es impresionante Como es una mini torta Y tiene una hojita de oro arriba Exactamente ¿Esto qué es? ¿Chocolate blanco? Eso es una mousse de vainilla Oh, qué lujo Mirá lo que es esto Si estás viendo YouTube Vas a poder verlo Describir el sabor, Ronnie Describir la explosión de sabor Mirá lo que es Es un, no sé Yo creo que YouTube No le da A ver, prueba No, no quiero Quiero la otra Proba Quiero la otra Pero probamos todo un poquito Yo prefiero el de chocolate A mí me gusta Ah, no, no Puedes elegir Porque yo no elegí Sí, pero yo voy a elegir Porque a mí no me gustan tanto Las frutillas Impresionante Amigo, estoy en contra De la fruta en la pastelería ¿Es porque no sé nada? No, son gustos Son gustos Tendrías que probar estas Que son más Como una mermelada Más que una fruta Elegí Sofa Ahí me dio Tania un pedazo A ver Sofa, probá la tuya Y contale Y mientras tanto Vos contale Cómo está realizado Belu Está Tania ahora La frutilla Bien En Instagram La voy a subir Arroba Tania Miren lo que es Es una frutilla gigante Divino ¿Qué ingredientes tiene esta? Esa se prepara con una ganache De chocolate blanco Sí Tiene Tiene la albahaca Sí Ay, qué loco Se prepara una Un alíbar casero de frutilla Y dentro tiene los trozos de la frutilla Con albahaca O sea, mezclás todo El aceite No sé, te hablo sin saber Pero el aceite ¿Puede ser que le dé como esa cosa más de humedad A lo dulce? Sí, sí, totalmente Porque a veces a mí me pasa que algún brownie El aceite de oliva le agrega mucha humedad Ese es mi gran problema Yo no soy... Mejor que igual que el aceite de oliva Es el aceite de uva Y lo mezclás dentro de una torta O sea, yo hago un bizcochuelo Que lo compro en el supermercado Cuando mezclás los secos La harina La azúcar Le agregás ahí el aceite En la mezcla con un chorrito Como si estuviera condimentando una ensalada Una pizza Es extrañísimo el sabor de esta frutilla Por favor No solamente es extrañísimo Sino que no termina de ser un dulce Eso, exacto Ninguna fruta Ninguna de estas tortas Lleva azúcar Lo único dulce que tiene es el chocolate Ay, me estoy cuidando entonces Es sano Sí, y todos son sin gluten Toma No llevan harina Ay, no, para mí Tranquilamente podría ser un primer plato Sí De una comida importante Exactamente Una comida por pasos Tranquilamente Sí Tranquilamente El relleno de la frutilla No es como si fuera chocolate O sea, no es solo por afuera No, no, no Es por afuera y por adentro Espíritu y alma de frutilla Exactamente ¿Cómo trabajas? ¿Trabajas con moldes de silicona? Algunas se trabajan con moldes Algunas están hechas a mano Algunas son con moldes de silicona Te agarré el ataque de probar, hija de puta Ahora me gustó a pizza, ¿puede ser? Es lo que dije yo Es rarísimo Es un sabor exquisito Es rarísimo ¿Y dónde aprendiste estas cosas? En París ¡Oh! ¿Podrán? ¿Podrán? A ver la de limón Y después nos contás lo de París ¿Cuándo te fuiste a París? En abril del año pasado ¿Cuánto tiempo estuviste? Junto con Osvaldo Osvaldo Gross Alguien a quien queremos mucho Es un curso que se hace allá en París De una semana Que no hicimos justamente la fruta Sino que uno de los pasteleros que fuimos a visitar Hace este estilo de tortas Y dije, lo quiero llevar a Buenos Aires Lo quiero hacer allá Y bueno, estuve Y ahora estás Todo el año intentando llevarlo a cabo Pero te... Perdón ¿Creme brûlée? ¿Preparaste allá? No, pero eso es otra cosa No, pero esto es otra cosa Estos son como delicateses Esto es espectacular El del limón es espectacular ¿Y tiene gusto al limón? Tiene los bajos de limón Mirá La cascarita confitada de limón Y maracuyá Me dijiste también, ¿no? Es agrión No, no, no Es una locura Y lo blanco Es chocolate blanco Que se templa No, sos un zarpado ¿Para? ¿Qué significa se templa? Es como... Se lo hace a una temperatura Se lo lleva a una temperatura El chocolate Para cual resista Estar el tiempo en la heladera Este... El mismo como se hace el huevo de Pascua Igual ¿Cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo dura esto en la heladera? Cuatro días máximo Ok Eso me pasa cuando llevo... ¿Sabes lo que...? Tengo una teoría Que también no sé si está bien a mal Ay, gracias, rompiste todo Lo salado Tomás Yo lo puedo poner en el freezer En el freezer, sí Y no se me va a modificar el gusto La vuelvo a sacar La milanesita La empanada que congelé Y me queda impecable de nuevo Me pasa con lo dulce Que no Lo que yo meto en el freezer Y por más que lo meta en tap Pero lo que sea Ya después la pastelería No se puede recuperar Es como la comercia del momento Invita a todos tus amigos Para que se gasten Porque si no después Nunca te vuelve a quedar igual Y más si lleva crema Que después termina la crema Tomando un gusto agrio Claro Como a perro Tiene gusto Ay, ¿cuándo comiste perro? Me entra por la nariz A ver Mirá la de Tania Ese es un cheesecake Hecho fruta De arándano Sí Esto es impresionante ¿Cuánto tiempo lleva realizar esto? Tres días No, 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 no Pará, nos estamos comiendo Tres, seis, nueve Hora de laburo ¿Muchas horas? Cada fruta lleva tres días ¿Por qué? Porque se hace por etapas Se hace por etapas A ver, ¿cómo es eso? Primero se hace la ganache De chocolate blanco Sí Que se la tiene que dejar reposar Unas doce a veinticuatro horas Sí Para que tome bien los sabores Justamente la albahaca Para que absorba bien los sabores Y recién al otro día Se puede montar como una crema Y ahí ya podés O moldearlo a mano O en el molde de silicona Y otro día Se hace el centro De adentro de la fruta Y al otro día se lo baña Se hace el chocolate Para la gente que no está viendo YouTube Y no tiene la más puta idea De lo que estamos hablando Son como una especie de Petit Fours gigantes Exacto Petit Fours gigantes Son como una especie Un mini torta Claro, o mini tortas Que no son dulces No Son en su mayoría ácidas Con formas de frutas Y están trabajadas en capas Decime si me equivoco Sí, está perfecto Están trabajadas en capas Y se trabaja siempre De afuera hacia adentro Exacto ¿Cómo elegís los sabores Para combinarla? Fue mucho trabajo ¿A esto te gustó? Es que la puta te comiste a la mitad No, es que es mi favorito Vamos de nuevo Como laboratorio Claro Fue mucho trabajo De ir probando Mezclando sabores Lo de la frutilla con la albahaca ¿Y tenés algún jurado? Alguien, no sé Mamá, abuela Vení, proba esto ¿Hay alguien que te da el sí O el no Para la hora de ponerlo en la venta? Los familiares Y también los clientes Uno se guía por los clientes Si le gusta o no Si yo quiero probar estas cosas Que estás haciendo vos Que estamos dejando Para todas ustedes Sin gluten Aclaro Que están atrás del vidrio No tiene gluten Ni agregado de azúcar Claro Esto es bárbaro O sea, se puede almorzar Directamente algo así Porque siento que no es dulce Lo único dulce que tiene Es el chocolate blanco No lleva agregado de azúcar La base de las margaritas Que le gustaron a Mirta Tampoco tiene gluten ¿Qué es? ¿Qué es la base? Contanos Es una sable sin gluten Cuando decís sable ¿Qué significa? Es una masa neutra Lleva a veces manteca Huevo Harina de almendras En esta ocasión O sea que ni siquiera tiene harina de trigo No, no, no Es perfecto Es perfecto Mirá, Sofa se murió de amor con la de arándanos La de arándanos me encanta Es un cheesecake Es un cheesecake ¿Y cuánto sale una de estas? Esta mini torta Porque con el laburo Que tenés tres días de laburo Tenés que vender a un precio Que te sea rentable, ¿o no? Sí, sí Intento Igual no cobrarlo muy caro Están cinco mil Cada fruta Debería valer más Porque lleva Muy buenos productos Pero si no No se lo vendés a nadie Y no solo sos pasteleros Sino que también sos barista Soy barista Sí, fue lo primero que hice Fue el curso de baristas Que siempre me gustó el café Barista es el especialista En preparar café Exacto Ay, me muero Que hacés las formitas Todo arriba del café Exacto Puedes escribirme Sofi, Tania No, te hace una pora Bueno Me emociono Esperá Está recibido en Petit Gâteau En Francia En Francia, sí ¿Cuándo fuiste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención De esa cultura culinaria Que tienen los franceses? En pastelería La materia prima ¿Qué significaría? Que tienen muy buenos productos Muy buenos productos La frambuesa que tienen ellos Que vos las ves En los macarrons O en las mini tortas Que las ponen Y le duran un montón en la heladera Y a nosotros Colocamos una frambuesa Y a las tres horas Ya se marchitó Claro ¿Pero a qué se debe? Tienen muy buena Mercadería allá Buen pan La verdad que no La de Margarita No sabría saber ¿Cómo la consiguen? La favorita de Mirta Es como una crema dura Lo verde es un baño de wasabi Riquísimo Wasabi lo que te viene en el sushi Lo verde Exacto Eso mismo Eso le da el color verde A esa corta Pero no es picante Porque yo no como eso Con la corta a lo dulce Genial Porque lleva wasabi Lleva leche condensada Y lleva el chocolate blanco Entonces lo dulce Lo corta Tania Te falta la manzana Ah me falta la manzana En forma de manzana No entiendes Tu colita Tu colita Beba ¿Sabes que me siento Como un pitufo? Porque son cosas Como medio Psicotrópicas Porque es como una mini manzana Que es dulce Y no es dulce Un arándano Que no es un arándano Es todo raro Psicotrópico La gente puede probar Todos estos productos En Yacarta Y en Bajo Café Exactamente Están en Nicaragua 5606 Exactamente ¿Cómo es tener Un emprendimiento En este momento Tan difícil Que estamos viviendo En la Argentina? Difícil Por suerte Es una zona muy turística Y se mantiene Con el turismo Pero bajó mucho Lo que es venta Claro Me imagino Y haces fiestas La gente te puede contactar Te puede contratar Sí, sí, sí Tanto en el local O eventos De pastelería Sí Que ya ha venido Osvaldo Ha venido Jimena Sí, vi que subiste A tu Instagram Esto es Arroba Joaquín Pantuso Exactamente Vi que estuvo Osvaldo Gross En tu cafetería Puede ser Subiste todas Tus stories En Instagram Yo le pediría Antes que Joaquín se vaya Que a la gente de producción Venga a buscar esto Por favor Para que prueben Porque si no No tiene sentido Eso tiene Eneldo Te iba a decir Es Eneldo Es Eneldo Me muero Manzana con Eneldo Que también es un sabor Que no lo esperas Muy extraño este sabor Pero muy extraño A otros niveles ¿Y cómo se trabaja Para hacer este tipo De delirios Y no cagarla? Porque Vos decís Frutilla Te lo arruinás ¿Entendés? Frutilla Con albahaca Las medidas Una vez Osvaldo me dijo Que el secreto De la pastelería Está en las medidas Acá Es medio difícil Tomar las medidas ¿Cómo haces? Prueba y error Prueba y error Prueba y error Tuviste mucho problema Sí, mucho ¿Cuál es la combinación Más loca que hiciste Y dijiste Esto no va No, no Por ahora Van bien Lo que sí me pasó De pasarme de albahaca O pasarme de eneldo Que en el eneldo Es muy invasivo Y bajándole la cantidad Tania se está clavando El arándano Pero sin Estoy como loca Estoy como mi ley Con un sugar rush Es muy fresco No, y aparte Te hace conjunto Con el Con la polera Con el taller Te da una pregunta Joaquín No, no Estas recetas No las podés compartir No Eso es porque Sí, el secreto Digo, en TikTok En YouTube En todos lados Yo me meto Por ejemplo Esto no se puede compartir Porque no hay forma Voy a subir igual En algún momento La receta O daré clase Pero A llevarlo a cabo Es difícil Podés tener la receta Pero si no sabes El proceso El procedimiento Que llevas No ¿De dónde sos? ¿De qué barrio sos? Nací en Castelar Ahora estoy en Balvanera ¿Y cómo fue ese trayecto Para descubrir Que lo tuyo Era la gastronomía? Este Fue raro Porque como te dije Siempre trabajé como camarero Hice el curso de barista Sí, pero quiero saber Cuando saliste de tu casa Te dijiste Me iba a laburar una pizzería ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo tomás contacto? Mi primer trabajo Fue de camarero Allá en Castelar En un restaurante Después, bueno Pasé por muchos lugares Pasé por el mercado de Pulga Después de eso Sí, seguí siendo como camarero Camarero en pizzería Camarero en hotelería Y ahí empezaste Perdón, Sofa No, yo te voy a preguntar ¿Y conquistaste Mucho chongo Mucha chonga Con esto? Porque yo me imagino A mí mismo Me llegás a hacer Me mirás una cita Me llegás a hacer Este arándano Claro, ya está Nos casémonos Lo que todos necesitamos Ya llevo ya Catorce años Casi en pareja Ya está Retirado Ya estamos retirados Para, y vos después De todo este azúcar Que estás comiendo Frutas naturales Te vas a clavar Esa gaseosa Yo puedo ir corriendo A mi casa Che, no, pero después De todo esto La gaseosa es light Guarda No, pero igual Estos productos No tienen azúcar Refinada Exactamente Son light Por eso me gustan No sé si son light Pero no tienen azúcar Refinada Agregada, claro No tienen azúcar Agregada Es zinc Por eso creo que me gusta Tanto Y perdón Y hay algo para destacar Que todos tienen Algo ácido Exacto Es espectacular Que corta con los dulces Del chocolate Me importa que te lleves Tus recetas hasta la muerte Nadie la puede hacer Hiciste algo para que Solo te necesitemos a vos Y no hay otra persona Más que vos Pero las tenés anotadas En algún lugar Porque si no Qué malo ese papel Ah Están anotadas Guarda que no te las encuentre nadie Menos la competencia Porque esto es genial Igual En un caso es la receta Y otra es la realización Exacto ¿Cómo es el mundo competitivo De los gastronómicos? En lo que es pastelería No veo mucha competencia Al contrario Si vos le escribís a un pastelero Cómo se hace tal cosa Te lo dice Tanto Osvaldo Como otros Porque a mí me ha pasado Que a veces me he comprado Libros de recetas En cocina sí hay Sí Los que son chefs son más Que no te ponen las cantidades Te ponen los ingredientes Y no te ponen las cantidades Vos tenés que adivinar Y te hacen un libro Está justamente eso Los libros de cocina No está todo el procedimiento Claro Doña Petrona Mi mamá tiene los libros De mi abuelo Esos libros Ay ¿Por qué no se los robás Y me los traes? Porque lo que más ama En su vida Tocas esos libros Te mata Fin Bueno Joaquín La gente te puede encontrar Como Arroba Joaquín Pantuso En Instagram Está certificado En el Petit Gatot De France Y si quieren ir a probar Es tanto el café Tiene un nombre Café de especialidad Se llama Café de especialidad Joaquín es pastelero Y aparte barista Está en Arroba Jakarta JK Jakarta Guión bajo Café Esto está aquí En Palermo Nicaragua 5606 ¿Cómo fue la relación Con Jimena? Que te dijo Venía a cocinar conmigo No Cuando vino al evento Que te la invité De pastelería Me dijo Que si me animaba Que ir al programa Para hacer el postre Y es que sí Era una oportunidad ¿El primer postre Fue el programa Que fui yo? Sí Me estás jodiendo Sí, sí, sí ¿Y de ahí pasaste Directo a la señora? Claro Exactamente Te dio nervios Sí Igual te veo Que sos medio corto Todavía te falta Te falta un poco De micrófono Pero tranquilo Que todo se consigue ¿Qué es lo más lindo De tu profesión? Y ver que a la gente Le guste lo que hagas Lo que haces ¿Qué es lo más difícil De tu profesión? Y tratar con los clientes ¿Ah, por qué? Y porque tenés de todo Tenés el cliente que es bueno Y el que El hincha pelota Sí ¿De cuáles hay más? Del hincha pelota ¿Pero qué te dice? ¿Qué te dice? Y esta cosita que tiene Pero a mí no me gusta la albahaca No me gusta el endendo No, no, con lo que es El postre no tanto Pero sí tenés el que Se queja Te dice Está viejo Está seco Y lo probás Y no Realmente no Me gusta la crítica Constructiva Y no la que es Porque Tenés ganas de pelear ¿Pensás como Osvaldo Que la chocotorta Es una mierda No, no un postre No, no es un postre Posta, la Muy el postre preferido No, en realidad es un postre Y no es una torta Ah, ok Es un postre Y no es una torta Es como el chocolate Que compramos en el kiosco Es golosina Rarísima esa militancia Que tienen Rarísima esa militancia Y porque viene todo preparado No tenés que hacer nada El enojo vino Porque salió como Uno de los mejores pasteles De Argentina No, y del mundo Este, y no es un pastel Y el volcán de chocolate Es postre Ok, bien Arroba Joaquín Pantuso Lo podés seguir en Instagram Ahí te vas a enterar De todas estas maravillas Que hace Joaquín Gracias por haber venido A visitarnos Un placer Y hasta cuando quieras Gracias ¿Qué es? ¿Qué? ¡Gracias por ver! 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 Ok. ¡Gracias por ver! 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 Por favor, nos quedamos un poco en silencio, una meditación, conectamos. Si tanto yo tengo una energía que... Por el exceso de azúcar. Ay, Dios, qué rico todo. Eneldo, azúcar, gaseosa, agua, mate. Alguien de los dos va a salir corriendo. Al baño, directo. Titanium, era esa hermosísima canción para todo lo que es hacer, lograr las nalgas de acero. Sentadilla. Sentadilla, ahí la tenés a esta hermosísima canción. Muchas gracias a la pizzería La Rinconada. Realmente muy deliciosas, ¿eh? Tienen las mejores pizzas de masa madre, también calzone, pasta casera, postre y cafetería. Las encontrás en Uriarte, 1416, entre Cabrera y Gorriti. Podés ver todos sus productos en Instagram, arroba pizzería La Rinconada. O llamando al 4707-5765. Buenas, buenas, ¿cómo están? Google C25 de Maya La Pampa. El mejor polvo que hice fue en mi trabajo. En la estación de servicio, cuando trabajaba. Siendo persona de maestranza, pasaban los camioneros a bañarse y yo tenía que salar a la puerta. No quería que viniera gente, así que... Pícalo. Voy a cantar yo con ellos. Qué sexy. Sí. Y fueron días y días y meses. Por Dios. Gracias por todo. Qué divertido. Muy bueno. Pasa por acá, cerramos acá, que trabamos acá, que no se ve allá. Estaba que hinche el oyente aparte, ¿viste? Como que se teletransportaba cuando lo contaba. Es que cuando te acordás es como estar ahí. Es ahí, te calentás. Hola, Ronnie. Hola, equipo. Justo hoy está consigna. Soy docente al igual que él. El año pasado hizo suplencia en mi escuela y nos enganchamos. Creímos que había terminado todo en las vacaciones y al volver, más fuego aún. Mañana nos escapamos juntos. Fuego sobre fuego. Ay, por favor. Cenizas quedan. Besos los adoro. La mejor compañía de la siesta. No lo dejamos dormir mucho la siesta igual, te digo. ¿Verdad que no? Es un poquito arriba. Ay, me quedó todo el dulce, el ácido del maracuyá con el limón y todo eso. No lo puedo evitar. Y ahora se empieza a quejar de la acidez. Dale dos minutos. No, 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 no. Porque esto no tiene... No tiene harina. No tiene harina. Es gluten free. Mirá, acá tenés un sanatero, Ronnie, que le encanta cuando decís, ¿entendés? ¿Entendés, conchuda? ¿Entendés? Lo amo. Saludos, Marce, te dice. Besos, Marce. Manda fotos sin cabeza. ¿Quién da más? Hola. Hola a todos. Soy Amelie. Bueno, yo salí con una amiga, las dos salimos con nuestros jefes, trabajábamos juntas, una cada una, y después quisieron hacer cambiazos, y yo dije que no, porque el otro era muy feo. Y, bueno, después el que andaba conmigo me dijo que va a hacer un trío con él y su primo, y me ofrecieron un montón de plata, y yo dije que no, porque era muy chica, tenía 25 años. Hoy me arrepiento. Claro. Vamos a ser 18, venga. Ahora tendrías un fiat. Uno. Ah, claro. Juliábamos con la encargada en la oficina del jefe. Bueno, chicos, son otros sanateros, no me juzguen. En la oficina del jefe, hasta que no se encontró. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Se sumó. ¡Sí! ¡Laga vida para el jefe! Chicos, algún día te levantás y estás muerto, así que aprovechen cada instante. Por eso. No, te levantás y estás muerto igual, acabo de darme un poquito. Voy por el premio de hoy. Voy por el premio de hoy. Yo, durante muchos años, fui amante de un jefe. La pasé bomba, pero muchos años. Y la verdad que nunca se mezcló, nunca se mezcló nada. Y después fue decayendo todo y bueno, se terminó. Él sigue casado, yo sigo solteruta. Así que bueno, soy Marga del aeropuerto de Seiza y quiero ganar. Un beso. Marga, ¿era alguien que te agarchabas del aeropuerto? Digo, pregunto, de pronto, me parece. No sé. Igual hay que disfrutar de la soltería, ¿no? Y lo dijo un poco más. Él sigue casado y yo sigo acá solteruta. Bueno, ya va a aparecer alguien. Recién caigo a la radio y no sé si aplica la consigna, pero esta es mi historia. Ténganme paciencia, chicos, porque es una biblia esto. Yo estaba loca por este tipo que estaba en pareja. Sí. De vez en cuando nos veíamos en mi casa y enloquecíamos en la cama. Harta de la rutina, se me ocurrió sorprenderlo. Él trabajaba en una inmobiliaria y se me ocurrió mandar a una amiga a hacer una cita para ver un departamento. Y me mandé yo con un tapado, botas y nada más, nada más. Abajo sin nada. El tipo no la podía creer cuando llegué yo a la cita. Subimos en el elevador como si nada, pero muertos de ganas de comernos a besos. ¿En el elevador? ¿Dónde era esto? ¿En Centroamérica? ¿En Colombia? ¿En Colombia? Nos aguantamos y nada. Al entrar al departamento cerró la puerta y ya se pueden imaginar lo que pasó. Gracias por llevarme a este momento. Me acompañan todas las mañanas y tardes, por Liz y la Negra, nosotros, y ahora estoy recaliente, chicos, lo admito. Bien, déjame que le mande un saludo a Renata, la hija de Nancy, que cumple 20 años y está escuchando el programa. Que los cumplas, que los cumplas, que 20 años, no los vas a cumplir nunca más. Capaz, aprovecha, disfruta, agarcha. Ay, Nancy, perdón, pero bueno, ¿qué crees que te... Comodoro, rágase mi piel, un largo viaje al desierto cruel, tus ojos verdes, eso así es para mi ser. La ruleta, te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta, ¿ves? Sobre mi casa ya estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida aquí, estoy avanzando, girando la bola, va, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi casa ya estás y yo ya te coroné. Y cada día trae su color, y cada noche seré un apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo, no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta, ¿ves? Sobre mi casa ya estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida aquí, estoy avanzando, quitando la bola, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi casa ya estás y yo ya te coroné. Ya no creo, no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. ¿Cómo va girando hoy? ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta, Sobre mi casa ya estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida aquí, estoy avanzando, quitando la bola, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi casa ya estás y yo ya te coroné. ¡Eh, eh, eh! En un toque, te alegra el día. Ronnie, en 101.5. Zanata, en la pop. ¿Sabes por qué es mejor un colchón suave estar? Porque desde hace 55 años, hacemos colchones con materiales de primera calidad, que te garantizan disfrutar por mucho más tiempo y sin pagar de más. Encontrá tu colchón, somier o almohada suave estar en nuestra web o muy cerca de tu casa, en alguno de los más de 3.000 puntos de venta en todo el país y aprovecha las mejores promociones y financiación. Con suave estar, tu colchón y tus sueños duran más. ¡Arrancó la cuenta regresiva! María Becerra en vivo por Flow. Disfrutá de la transmisión exclusiva de su show, desde donde estés. Este 23 de marzo, mirá a la nena de Argentina en su presentación más esperada desde el estadio River Plate. Solo por Flow. Invita. Samsung. Produce DF Entertainment. ¿Todavía no tenés Movistar prepago? Con tu primera recarga de tan solo 500 pesos, tenés 4 GB de regalo, más 1.000 pesos de crédito y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Subite a la línea Movistar prepago. Pedí tu chip al mejor precio. ¿Qué estás esperando? Movistar con todo. Más info en movistar.com.ar barra legales, barra promociones, barra alta bienvenida. Potencia, calidad, durabilidad. Williard es mejor, siempre dura más. La batería. Es Williard, tu batería. Es Williard. ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo. ¿Protector solar? Listo. ¡Ay, toallas! Listo. ¿Y el mate? Mate listo. Lo compramos en el camino. Hacela fácil. Afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarahui. Con Lab Carrefour tenés beneficios exclusivos. Podés elegir tu producto favorito del mes, enterarte un día antes de las promociones, tener cupones de descuento pensados para vos y mucho más. Con Lab Carrefour, sí. Sin Lab, no. Descargala. Para más información, ver términos y condiciones en Lab, un carrefour.com.ar. ¿Qué personajes llega al Estadio 1? El próximo sábado 23 de marzo, una noche con la luna llena jamás antes vista. Entradas disponibles en Lab.com.ar. Produce Gona Gold. En todo momento, en todo lugar, me gustan las oleas, recital, endulzan la vida, van por donde vas, ahora las oleas, se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Escuchás a Ronnie. Escuchás lo que no te animás a decir. Sí, sí, la verdad que sí. Zanata. 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 En la pop. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 45 minutos pasaron de las 3 de la tarde Estamos escuchando a Lady Gaga haciendo Poker Face Y me ponía a pensar cuántas veces nosotros Hacemos nuestra Poker Face En realidad, viste que cara de póker es esa cara que no dice nada, esa cara que está tratando de decirte un montón de cosas y solo se le mueven apenas un poquito los músculos de la boca. Cara de póker, cara de nada, cara de orto, cara de buena, cara de malo, cara de no me interesa, cara de me calentás, caras, 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 caras. Todos ocultamos algo detrás de la sonrisa, casi me ahogo. Ay, 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 ahora viene la data que... Metente, ahora viene la data que no se había ni escuchado, no, pero... Venía todo tan bien y yo dije, va a ruptar, va a vomitar, ¿cómo va a pasar? No, es que me quedó un... Un salivazo. Chicas, yo tuve cáncer. No te excuses, Ronaldo, bueno, la data es importante. Me voy. No, no, me di cuenta que se va suyo. Chicos, venga que necesito su sorpresa, por favor, ordenen la sala. Eso, la data es importante. ¿Y cómo era el otro que ha sido de los pericos? La data es importante que tenés que saber. ¿Saben por qué usamos el OK y mundialmente? El OK. El OK, el OK. Yo sí, pero no te lo voy a decir. Bueno, sorprendete, entonces. Zero kill. Muy bien. ¿Por qué en la guerra se usaba el 0K para decir 0 kills, que significa 0 muertes? No murió nadie. Exacto, entonces eso era una buena noticia. Y hoy en día quedó el OK porque está todo bien, guachín. Segunda curiosidad del día. Oh, eso es lo que necesito. ¿Por qué golf se dice golf? A que esta no la saben. Ni idea. Game of fucking elf. Casi, pero no. Porque era un deporte que solo podían jugar los varones. Entonces las siglas, escuchá, escuchá, escuchá. Las siglas significan, men's only, ladies forbidden, que significa solo hombres, mujeres prohibidas. ¡Qué prohibidas como el jockey club! No lo puedo creer. ¡Qué joven pozo! Muy machirulo todo, chicos. Tremendo. Dime, ¿por qué se llama rap? Rapid eye movement. Ah, no, eso es a real. No, no. Rap. Ay. Rhythm and poetry. Ritmo y poesía. Excelente. Muy bien. Estamos acá viendo, desmantelando más chirulos igual. Pero sí. Es que tenía que cambiar de tema porque me sentí muy tocado. Estamos yendo a las bases. Y escuchen esta porque es tremenda, ¿eh? Si agarran a un gato y le miran el pitulín, el pitulín del gato tiene pinches. Sí. No saben lo que sufre la gata cuando tienen relaciones. Sufre como perra la gata. Peor que el cerdo que tiene como un sacacorchos. Te juro. ¿Por qué? El gato es como un puerco de pinches. ¿Te agachaste un gato? No, pero lo vi. Y ves a la gata maullar un montón. Pero no es que está disfrutando. Está dolorida, pobrecita. Así que si nos vemos, chicos, sepáremolos. Porque pobre gata, hay que defenderla. Tirarle un chorro de soda. Sí, eso. Bien, 48 minutos de las 3 de la tarde. Esta es la situación del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Bebe. Libertador entre Teodoro García y Virrey Gloreto. Reducción de carril por un vehículo con desperfectos mecánicos. Autovía 2 y Ruta 11. El tránsito se encuentra sin demora. Hacen ambos sentidos de circulación. Autopista Buenos Aires-Rosario. Todo inundado, intransitable en el kilómetro 229. Avenida Libertador y Zavala. Reducción de un carril sentido Olleros. Obstrucción de la calzada. Línea E. Servicio limitado entre las estaciones. Retiro Belgrano y Boedo. Plaza de los Birringes. La UTA anunció otro paro de colectivos por este miércoles 13 y también para el jueves 14 de Mazotranco. Chicos. La medida de fuerza afectará los servicios de transporte en el interior del país. No afecta los servicios de AMBA. General Paz, kilómetro 15. Hace todo un caos. El tren Sarmiento. Servicio limitado entre 11 a Edo y entre Castelar Moreno. Tengan mucha, mucha paciencia. Reza mal. Ven a rezar. Trenes, subte, stil, premetro funcionan como el OJT. Desde aquí, desde Zanata, como siempre les pedimos que conduzcan con Amar. Hablamos en serio de cosas muy pocas serias. ¡Ay, qué linda Zanata! Ronnie. En 101.5. Zanata. En la pop. Luz Gaji en el Teatro Coliseo. Presentando su disco Altar. Viernes 5 de abril. Entradas en venta por www.tiquetech.com.ar Vente, yo estoy aquí, solo para ir, solo para ir, solo para ir. Luz Gaji en el Teatro Coliseo. ¿Todavía no tenés Movistar Prepago? Con tu primera recarga de tan solo 500 pesos, tenés 4 gigas de regalo, más mil pesos de crédito y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Subite a la línea Movistar Prepago. Pedí tu chip al mejor precio. ¿Qué estás esperando? Movistar con todo. Más info en movistar.com.ar barra legales barra promociones barra alta bienvenida. ¿Compramos unos alfajores para llevar? Yo quiero los de dulce de leche. Ok, yo voy con los tortitas. Hagamos una cosa, que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo. Dale, me viene como anillito al dedo. Aliados de la merienda, aliados de tu bolsillo. Terrabuzzi, clásicos que convienen. Potencia, calidad, durabilidad. Williard es mejor, siempre dura más. La batería es Williard. Tu batería es Williard. Nosotros somos parte de tu vida. Nos sos parte de la nuestra. La Negra Pop. ¿Para qué vas a pasar la más si la podés pasar bien? Y ya le encantaba Pop. Pop, 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 pop. Chico, qué divertido, que es reírse de estupideces. De lunes a viernes A las 9 Elizabeth Bernassi Te calienta el dial En 101.5 La Pop Con la app Carrefour tenés beneficios exclusivos Podés elegir tu producto favorito del mes Enterarte un día antes de las promociones Tener cupones de descuento pensados para vos Y mucho más Con la app Carrefour, zip Sin la app, no Descargala Para más información ver términos y condiciones en la app Uncarrefour.com.ar El modo casino es el modo Betano Registrate ahora y obtené un bono de bienvenida Del 100% de hasta 125.000 pesos Betano El juego comienza ahora Para mayores de 18 años Juega con responsabilidad Disponible solo en la provincia de Buenos Aires Estamos en Instagram Pop Radio 101.5 BBVA presenta Al top, top, top del humor ¿No te pasa que con los precios ya Está todo como Comprás un queso blanco Y te dice 9 lucas Y vos decís Ok Y te dame 100 de jamón cocido 18.000 Bueno, bueno Y te comes una feta Y me estoy comiendo 3 lucas ¿No? Últimas semanas Moldavski se despide hasta junio Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura médica Subite a ON De Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en Go.bbva.com.ar Sin fundamentos Pero con mucha convicción Pero con mucha convicción Zanata Zanata Y La Pop I don't practice santeria I ain't got no crystal ball Well, I had a million dollars I need to know My soul will have to put to like it back Find a kind of my own Daddy's gonna love one and all I feel the break, feel the break, feel the break And I gotta live it out Oh, yeah, huh Well, I swear that I Well, I really want to know Oh, baby Well, I really want to say That I can't define But I love Make it go Oh, my soul will have to Sofa se está llevando Todas las sobras De lo que trajo Joaquín Pantuso Voy acumulándolo Voy pasando de plantito en plantito Y me dice Me llevo tres platitos Para servir cositas en casa Claro, me gusta el número tres No cuatro Adiós, como le va guapa Que dice Hola, beba Che, Ronnie Tenemos ganadores Por favor Del telazo de jardines de Babilonia Mira, Gustavito Fernández de Ney Terminado en 2, 4, 5 Son la envidia del pueblo Porque te vas a disfrutar Así que Felicidades Anda poniéndote hot Pero eso no es todo, Ronnie ¿Qué más? Porque queremos agradecer A nuestro equipazo Sanatero Que nos acompaña día a día Y nos fuma en pipa En la musicalización Eddie Babenco Edición Ana Lago y Juan Rivera Y la agarró La coordinación general De Alejandro Persia Le dio el paso A la dirección de programación Fernando Gandeiras Y después de la dirección general ¿Quién mete el gol? Sebastián Pedrón Y a nosotros, Bebo Y a nosotros Que somos lo más del mundo mundial Hoy te vas a buscar el chongo Señor G Pero por conveniencia Voy a ir a la torta Bueno, yo me voy a lo de Vero Ah, muy bien Ay, mandale un beso Decirle que yo la voy a taladrar mañana Ok, yo quiero Porque me va a hacer ¿Qué te vas a hacer, amigo? El Infini Uh, pero mañana vas a venir marcado Ay, Dios Mañana voy a venir de figurado Hasta mañana Nooo 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 Gracias por ver el video.